Más de 39 centros educativos Estamos participando hoy en la conmemoración del Dielo de Interpretencia Nacional Aquí hay unos niños que están representando los héroes de la República Dominicana Vemos a Francisco de Rosario Sánchez, a Juan Pablo Duarte, a Juana Saltitopa Bien Sí Están utilizando las vestimentas que se usaban en esos tiempos de Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella Aquí están en ese estilo antiguo de los años 1844 Los niños de Luisés que nunca se cansan Aquí están los niños jóvenes del Colegio Luisés Fundados por la Colonia Judía en el año de 1941 Saludos Saludos Más estudiantes aquí Hola Saludos ¡Vamos! Un despede bastante amplio aquí y en este caso tienen el escudo de la República Dominicana en sus camisetas. ¡Vamos! 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 Centro Educativo Bellavista. ¡Vamos! También el Centro Educativo Bellavista utiliza ese estilo antiguo de trajes de la época de la independencia de la República. ¡No seamos! ¡No hay Budapestino! ¿Estos pequeños estudiantes aquí? ¡No hay Budapestino! ¡No hay Budapestino! ¡No hay Budapestino! ¡No seamos! A Osberto Luna Lagombra prepara tu futuro también aquí en el desfile. También vemos aquí el politécnico, el profesor José Morel. Y otros estudiantes que siguen usando ese uniforme al estilo antiguo. ¡Gracias! 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 Este parece que es el último de los centros educativos que participan. Miren cómo queda detrás el tapón, el taponazo que se hace a causa del desfile. Cuántos motores y vehículos debe haber en la parte de atrás aquí, en orden para evitar todo tipo de accidentes.